Miren todos, aquí gana Racing y acá gana Tigre, acá gana Racing, acá gana Tigre, acá Racing, acá 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 Tigre, nunca estuvo ganando, señor. ¿Perdiste otra vez? Ay, Lenus, no podés pasar un partido sin humillarte, ¿no? ¿Cuánto duré? ¿Eh? ¿Cómo te fue con Patronato, Boquita? No puedo quejarme. Prohibido quejarse. No, no, eso es para los equipos chicos, usted puede quejarse todo lo que quiera. ¡Ay, no puede ser! Patronato me dio una paliza. Dejaron ir a Izquierdos para traer el muerto de Roncaclia a la puta madre. Después de que le gané a Estudiantes, yo creo que le puedo ganar a cualquiera. Perdieron 3 a 0, perdieron 3 a 0. ¡Ey, perdimos los dos! Y ese Patronato sí que te dio un baile, Boquita. No es vergüenza perder ante los mejores, muchacho. Pero ni siquiera parecía... Perdimos ante los mejores, muchacho. No lo olvides. A ver cómo le fue a Boca. Perdió 3 a 0, señores. ¿Qué les parece? ¡Me impresionas! Lo estás tomando con mucha calma. ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar a todos! ¡Homero! Uy, perdón. No hay problema. Voy a buscar algo para entretenerme. Voy a buscar a ver si encuentro el viejo hacha. ¡Hasta pronto! ¿Mamá, Patronato mató a Boquita? No, Boquita ya estaba muerto. ¡Estoy piso! ¡Vaya, qué alivio! ¡Aaah! ¿Qué te parece, March? Necesito un buen lema. Había pensado en algo como jugando para el orto y sin ganas Boquita pierde, pero no sé qué podría perder. Todos sus partidos. Y así queríamos ganar la Libertadores. ¡Aaah! 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 ¿Quieren saber cómo le fue a Boca todo eso y más en 90 minutos de fútbol por ESPN? ¡Aaah! 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 ¡No, Boquita, mira! ¡Una Copa Argentina! ¡Mi amada Copa Argentina! Yo no quiero matar, familia. No quiero. No quiero. No quiero. ¡Sí quiero! No, no quiero. Vengan, familia. Siéntense en la nieve a disfrutar de esta hermosa Copa Argentina conseguida por Boca. Gracias por ver el video.